Pide ONU nueva investigación por caso Ayotzinapa. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó este 24 de junio a la Fiscalía General de la República una nueva investigación sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como la desacreditación definitiva de la verdad histórica que planteó la entonces Procuraduría General de la República. Además, el organismo internacional condenó los actos de tortura y precisó que al sostener las acusaciones de la investigación con declaraciones basadas en torturas y otras formas ilícitas de obtención de la información, la Fiscalía deberá nombrar de manera inmediata a un fiscal especial para el caso y deberá contar con el apoyo de las víctimas para la reapertura de nuevas indagatorias. La petición de la ONU en México se dio luego de la difusión de un video el pasado 21 de junio de 2019 en medios de comunicación y publicado el 7 de junio en YouTube, donde se demuestra la tortura que sufrió Carlos Cantos Salgado. Tras ser detenido por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Carlos Cantos fue detenido el 22 de octubre de 2014 y en el video se muestra que fue torturado por elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal Ministerial, quienes querían obligarlo a firmar una confesión donde se autoincriminaba de la desaparición de los 43 jóvenes. En el video se puede ver que Cantos aparece asustado, presuntamente maniatado y con los ojos vendados, mientras un policía ministerial de la Fiscalía Federal, con una bolsa en las manos, lo interroga y luego se la pone en la cabeza, la sierra y lo jala hacia atrás. La voz de quien lo interroga corresponde a Carlos Gómez Arrieta, entonces encargado de la Policía Federal Ministerial, lo que fue confirmado por un peritaje que mandó a realizar la comisión presidencial que investiga el caso de Ayotzinapa. Después de estos hechos en 2014, Carlos Gómez Arrieta fue ascendido a subsecretario de Seguridad en Michoacán. Tras la revelación del video y la confirmación de su participación, el funcionario renunció a su cargo para facilitar y atender las investigaciones. En marzo de 2018, el alto comisionado de la ONU publicó el informe Doble Injusticia, en el que dio a conocer que al menos 34 de las 122 personas detenidas y procesadas por su presunta participación en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, fueron torturadas y sometidas a otras violaciones contra sus derechos humanos a fin de autoinculparse. La investigación detalló la existencia de un modus operandi prácticamente uniforme en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones. Los casos documentados en la investigación de la ONU ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la PGR tomó la investigación. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que solo se había presentado tortura en 8 casos, entre los cuales no está registrado el de Carlos Canto. Es así que en respuesta a los señalamientos de la ONU, varias organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz, Fundar y Tlachinoyan aseguraron que el video publicado hace unos días confirma que para la investigación del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa se usó la tortura, al tiempo que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable. Reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal y coincide con lo detectado en la sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas sobre el caso. Finalmente, en el comunicado emitido este día por la Oficina en México de la ONU, se puntualizó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México. Estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción.